En el folio mil uno, solicitamos de favor haga uso del micrófono, Carla Lisset Cárdenas Constancia, por favor. Buenos días, señor Presidente Municipal y a todos los aquí presentes. Mi nombre es Carla Lisset Cárdenas Constancia y vengo en representación de la Escuela Primaria General Emiliano Zapata, de elegido sección Alguate. Señor Presidente Municipal, usted el día 26 de mayo de 2014 nos hizo el bien honor de asistir a nuestra escuela para dar inicio a las obras de construcción de una techumbre y ese día se comprometió no sólo con los padres de familia y el pueblo en general, sino con los niños, de que les enviaría material deportivo, tambos para la basura, nos ayudaría también en la creación de espacios deportivos y ninguna de estas obras han concluido en nuestra escuela. Tiene más de un año esto y hoy vengo no sólo a recordarle esa petición y ese acuerdo en el que usted quedó con estos niños, sino a pedirle el apoyo. En el año pasado, nosotros traíamos una solicitud para una cancha de usos múltiples a nuestra escuela, pero nos informaron que deberíamos de cooperar el 30% de la obra en total y pues la escuela y la comunidad en general carece de recursos económicos. Por lo cual, investigué y nos dicen que nos pueden rehabilitar la cancha que tenemos actualmente, que sería totalmente diferente cooperar un 30% por el cual no podríamos pagar. Entonces, solicitamos de la manera más atenta, pues nos rehabiliten la cancha o el espacio deportivo que tenemos, que carece de todo tipo de material, trae unas fotografías en las que podrá ver que contamos con instalaciones, pero no tienen absolutamente nada que les pueda beneficiar a los niños. Esta comunidad, aparte de carecer de recursos económicos, también presenta un alto índice delictivo y de drogadicción. Estamos preocupados, yo como directora de esta escuela, estoy preocupada de que mis alumnos no tengan otra forma de vida o no vean algo más allá que el ser puntero o tener acceso directo a las drogas. Estoy preocupada porque no solamente es trabajar contenidos académicos, es trabajar con valores y sé que los tienen. El problema es que no tienen dónde recrearse. Nuestros alumnos carecen de muchas cosas, pero entre los que nos pidieron es un espacio deportivo para tener acceso a hacer eventos con otras comunidades porque no hay de dónde sacar absolutamente nada en esta escuela. Yo, como les digo, venía con la idea de solicitarle un área de usos múltiples, pero no nos alcanzaría pagar el recurso. Entonces, sí solicitaríamos una adaptación a los espacios que tenemos, implementación de equipo deportivo, lo que son las canchas, redes, balones, todo lo que sea para el beneficio de la comunidad escolar que tenemos en nuestra escuela. Sabemos que no son muchos alumnos, pero los pocos que podamos rescatar del mundo de drogadicción y de violencia que actualmente rige nuestra comunidad, pues sería de gran beneficio para todos nosotros. Eso sería todo en parte. Gracias, Carla. Vamos a apoyarla con lo del material deportivo y verlo de la arreglo de la cancha. Ahí, como bien lo dice usted, hay muchas necesidades. Cientos de escuelas están pidiendo techumbre y llevamos una techumbre a esa escuela. Vamos por partes y poco a poco la vamos a ir apoyando, primero Dios. La gente de la Gerencia Municipal de Obras y Servicios y del INDEC para que vea el tema de lo deportivo harán contacto con usted y la Comisión de Desarrollo Urbano, de Juventud y Deporte también. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.